En estos momentos, Jorge Reales se encuentra en el Ministerio de Producción porque acaba de finalizar la reunión con los estatales. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Diego. Y efectivamente, hace instantes finalizó este encuentro que comenzó poco después de las 18.30 en el Ministerio de la Producción entre funcionarios del gobierno y también los representantes del Frente Amplio Gremial. Bueno, Yolanda Canchi, ¿qué es lo que se resolvió luego de esta reunión? Sí, ha sido una reunión bastante tensa y creo que la hemos dividido en dos temas importantes. Por un lado, el tema salarial y por otro lado, las condiciones de trabajo. Quiero, por sobre todo, hablar en primer lugar de las condiciones de trabajo dado que allí hemos tocado el tema de la estabilidad laboral. No nos olvidemos que hay muchísimos contratados cuyos contratos vencen el 31 de marzo y que obviamente hay una situación de incertidumbre donde muchos de ellos han sido comunicados que perderían su fuente de trabajo. Es de aquí que el contador Meyer lo que sostuvo es que tenemos que tener confianza en el sentido de que desde la Casa de Gobierno no salió absolutamente ninguna directiva que diga que alguien va a perder su fuente de trabajo. Amén de eso se trató también el tema de la persecución laboral. Es alevoso, es escandalosa la situación que ocurre en cada uno de los establecimientos de salud y creo que de educación también y otros sectores más acerca de la persecución que hay en los trabajadores, a los dirigentes sindicales, a las organizaciones sindicales. Hemos pasado también a ver el tema salarial. Respecto al tema salarial, sabiendo obviamente de antemano lo que ya habían ofrecido al sector docente de un 10% más adicionales que les corresponden a ellos por sus sectores, nosotros de antemano hemos elaborado un documento, una nota que se la hemos presentado a cada uno de los funcionarios y mañana se le hará entrega al gobernador donde le decimos claramente que no aceptamos el 10%. Mientras tanto, ¿ya pasaron un cuarto intermedio? Sí, así es, hemos pasado un cuarto intermedio para el día martes a las 18 horas para que el contador Mecher y su equipo hagan el estudio de esta presentación técnica en cuanto a números que hicimos, tomando como base nosotros rechazamos porque fíjense que si hacemos una comparación de esas presentaciones estamos hablando de una canasta básica del año 2016 entre abril y mayo. Vale decir que nosotros hemos perdido prácticamente un 50% del poder adquisitivo de los salarios en estos tres años. ¿Hay algún ofrecimiento más del 10%? No, subir el piso a 12.500, lo que venimos con un retroceso de tres años que en 2016 la canasta básica estaba en esa cifra por lo tanto en 2019 supera, ya triplica con todo este proceso inflacionario lo cual suba el dólar y todo lo que viene aconteciendo con esta suba indiscriminada en los servicios públicos, en los inmobiliarios y todo lo que viene aconteciendo es insostenible de que un 12.500 pesos como piso que tengamos que aceptarlo tenemos que equipararnos a lo que es el costo de la canasta básica total que ya supera los 28.000 pesos por lo tanto tenemos que tratar de llegar a esa cifra porque es imposible el 11% de los trabajadores no comen no comen la comida que tienen que comer en la provincia de Jujuy. Mientras tanto hay una contraoferta que ustedes van a proponer sobre la base de qué monto sosteniendo en cuenta que ustedes ya consideran que el 10% es insuficiente. Bueno, se elaboró, como dijeron los compañeros un trabajo técnico fundado en información oficial de que da cuenta de un deterioro salarial solo en 2018 superior al 20% con lo cual se demuestra la insuficiencia de lo que ofrecen que no palía esa situación y tampoco si consideramos la inflación 2019 que ya en marzo cuando cobremos este aumento supuestamente será licuado por una inflación 2019 no evita de más del 10% así que la contrapropuesta es que se desanee el deterioro salarial de los años 2016, 2017 y 2018 previo a que en el 2019 se establezca una cláusula gatillo para no perder frente a la inflación. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Los representantes gremiales que ya se retiran entonces y que de alguna u otra forma han mantenido un diálogo abierto con el gobierno está todavía en conversaciones el pedido y vamos a acercarnos nosotros a ver si podemos hablar con el ministro de Trabajo que estaba acompañado por algunos funcionarios con el tema sobre todo de la oferta económica que se había hecho por parte de la representación del Ministerio de Hacienda. No vino el ministro Carlos Sáder pero sí había algunos secretarios que conforman o forman parte del Gabinete de Hacienda. Ministro, cuéntenos cómo han sido los términos de esta reunión. Bueno, gracias Jorge. Esta reunión tuvimos, no es cierto, no estuvo presente el ministro de Hacienda bien lo ha marcado usted por razones oficiales que tienen que firmar los convenios en el día de hoy y mañana en reunión del Ministerio de Hacienda a nivel nacional pero vino tal cual lo fija la ley orgánica, no es cierto, la ley de paritarias que puede estar representada con el nivel de secretario y director, así lo fue. Bueno, lo mismo el tema del ministro de Gobierno que no puede estar también estuvo el secretario Luis Suárez, Daniel Suárez. El Estado Provincial hizo una propuesta de un 10% que no fue aceptada por los trabajadores acá que ellos hicieron una contrapropuesta con una presentación por escrito que se va a analizar en el curso de mañana y el principio de la otra semana para que una vez que tenga conocimiento el ministro de Hacienda y por supuesto el gobernador veremos a ver si el martes podemos reiniciar este cuarto intermedio a pedido de ellos para tratar de tener una definición teniendo en cuenta de que se acortan los plazos para tener por lo menos algún tipo de acuerdo o no pero alguna pauta salarial que puedan cobrar los trabajadores con este sueldo que viene. Si impacta este 10% en los salarios, ¿a partir de cuándo sería? Bueno, la propuesta del Ejecutivo es a partir de este sueldo o sea, el sueldo de marzo. Ellos están pidiendo de que sea retroactivo igual que el sector educativo para febrero así que lo llevamos también como propuesta. Muchas gracias. Entonces, Diego, ya acaba de finalizar esta reunión con lo que, bueno, se acaba de concluir partiendo de la base que va a haber un cuarto intermedio hasta el martes que viene con un ofrecimiento que los gremios consideran que es insuficiente y es de un 10% y ya lo dijo el ministro se van a hacer otros planteos y va a haber seguramente una contraoferta por parte del gobierno para poder llegar a alguna definición en torno a lo que los gremios consideran que podría haber algún tipo, por lo menos, de aumento en cuanto al porcentaje que se ofreció por parte de las autoridades. Muchas gracias, Jorge. Jorge Reales, desde el móvil de exteriores de Canal 7 de Jujuy. Ahí, ustedes lo vieron, tuvimos por un lado la postura del gobierno y por otro la postura de los gremios. Ahora un cuarto intermedio y veremos qué pasa, sobre todo a la espera del posible paro que estuvo previamente anunciado para el 20 de marzo, día de la Asamblea Legislativa. Gracias.